He podido encontrar, pues, el propio café, nuestro talento, en lo que hemos estado hablando hoy todavía del talento, en educación y cómo los jóvenes pueden llegar a encontrar su propia mamá y su propio talento. Bueno, muchas gracias papás. Afortunadamente me permitieron como imaginarme una vida en las artes y bueno, siempre que sí, como alrededor de eso. Un escape, la verdad, para mí, como de poder canalizar mis emociones de la manera más íntima y más honesta. Y bueno, hola, aquí me suena. La música fue mi escape, mi lugar seguro. Tienes la música para la gente que me escucha, así que esta es para mi música. Gracias. Bueno, voy a hablar en inglés. Yo solo quiero seguir haciendo música y siempre te recordar de eso. ¿Cómo es tu hermano esto? ¿Por qué has querido dedicación también a enseñarme en el mundo de la música? Buenísima pregunta también. Todavía me lo pregunto, pero mira, en realidad creo profundamente en esa capacidad que tiene la música de cambiar la realidad. Y fue absolutamente emocional y yo creo que esto tiene que ser parte esencial de todo el mundo. Y por eso quiero hacerlo y quiero hacerlo hasta donde la vida me lo permita. Muy bien. Aplausos. 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 Gracias.